Con las Águilas de Filadelfia y por el momento se anuncia que el equipo jugará a puertas cerradas en el estadio Lincoln Financial Field. Sin embargo, eso no significa que ustedes no podrán estar en el partido. Filadelfia ofrecerá a fans la oportunidad de tener sus imágenes recortadas en el estadio. Los recortes estarán en las zonas de anotación y luego en la parte baja del estadio. Para ordenar su espacio, todo inicia este jueves y el dinero recaudado irá para apoyar a la Fundación del Autismo. Tengo que poner nuestras imágenes ahí. Sí, por favor, mándala mía, Roberto. El equipo de noticias ahí. Sí, mándala. Sí, sí, pero ch, 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 ch. Para una buena causa, para una buena causa.